santa isabel de hungría la princesa santa trece carros se detienen delante del castillo de wardburg bajan damas contes y escuderos sacan vasos de oro cofres de marfil collares de ademas tapices espuelas y frenos de plata piafan caballos blancos de sangre árabe cantan pájaros exóticos pero entre el tumulto general todas las miradas todas las solicitudes se dirigen hacia una niña que con ojos estupefactos contempla la escena desde su cuna de plata unos brazos la arrebatan de ellos pasa a otros brazos la abrazan la besan la acarician ella ríe sin comprender del todo aquella explosión de cariño así entró isabel en el castillo de wardburg alta montaña desde la cual el landgrave german gobierna sus vastos dominios de turingia tiene la niña cuatro años hija de andrés rey de hungría viene al centro de alemania desposada con el primogénito del landgrave siete años mayor que ella allí empieza a conocer a su futuro esposo aprende a leer se ejercita en las pequeñas labores de su edad juega ríe juega con las hijas de los condes que han venido a la corte para hacerle compañía pero a juicio de sus compañeras tiene cosas raras que no se le ocurren a nadie interrumpe los juegos para hacerlas rezar el ave maría las lleva hasta la capilla del palacio las mete en el cementerio y les dice palabras serias sobre lo corta que es la vida se junta con los niños de las casas pobres y les da parte de su alimento o las obras que ha podido encontrar en la cocina estos síntomas alarman a las gentes del castillo aquella niña no es una princesa es una veguina es decir una mujer entregada a dios y a los más necesitados el duque que es un gran caballero y un gran cristiano que nunca se acuesta sin leer un capítulo de la biblia la defiende pero germán se muere al poco tiempo dejando a la duquesa sofía el gobierno de sus estados sofía no puede ver la dirección que va tomando la niñez de la pequeña princesa quiere en ella más dignidad más respeto a su sangre y se indigna contra aquella santidad pecos hoy dijo un día a su hija inés y a su futura nuera vamos a oír misa abajo en la ciudad de isenac poneos los mejores vestidos y las de además de oro bajaron a la ciudad pero en la iglesia isabel viendo un crucifijo dejó la corona en el banco y se prosternó en tierra qué haces señorita isabel le dijo sofía al verla de aquel modo quieres hacer reír a todo el mundo no os enfadéis querida señora respondió la niña desecha en llanto está aquí mi dios y mi rey este dulce y misericordioso jesús coronado de espinas y voy a estar yo delante de él coronada de perlas está visto decía la duquesa va a haber que meterla en un convento y todos en la corte los parientes del landgrave los consejeros y las damas se declararon contra ella sólo uno la defendía luis su prometido siempre que podía la consolaba en sus momentos de tristeza aunque secretamente por no ofender a su madre cuando al cumplir los 16 años se hizo cargo del gobierno ya pudo obrar con más libertad siempre que se alejaba del castillo volvía con algún regalo para su desposada un rosario de coral un crucifijo una cadena un alfiler de oro entonces ella salía a su encuentro y con los obsequios recibía las caricias pero una vez se le olvidó darle el regalo de costumbre ella se puso triste y comunicó su pena a un viejo caballero que era quien la había atraído de hungría y sucedió que un día este caballero estando con el duque de casa cerca de la montaña de iselberg le hizo esta pregunta señor me permitís hablaros con toda confianza hablar tranquilamente respondió el joven príncipe quería preguntaros replicó el caballero qué es lo que queréis hacer de la señorita isabel al oír estas palabras luis que estaba tendido en la hierba se levantó y extendiendo la mano dijo veis esta montaña pues bien si fuese oro puro desde el pie hasta la cima y me la diesen con la condición de dejar a esa niña no lo aceptaría por lo que es por su virtud por su piedad la amo sobre todas las riquezas del mundo luego de un tiempo el matrimonio se realizó entre aplausos y banquetes y cantos isabel tenía 13 años luis 20 él era un joven de hermosura varonil alto de sonrosada rubios y largos cabellos semblante amable y sereno sonrisa irresistible y voz de extraordinaria dulzura a un valor legendario en los torneos y en los combates unía una inocencia inverosímil en un caballero rodeado de todos los prestigios del poder del lujo y de los peligrosos azares de una vida agitada sus ojos azules se inflaman con la indignación contra cualquier cosa que pudiese poner en peligro la pureza de su alma modelo del príncipe cristiano había encontrado en su esposa todo cuanto puede seducir un corazón juvenil isabel era una belleza morena cabellos negros talle elegante y gracioso andar lleno de majestad sus ojos sobre todo parecían un foco de ternura de bondad y de misericordia pero no era el atractivo puramente humano lo que había unido aquellos dos grandes corazones luis veía sobre todo en su esposa los encantos de la fidelidad de la humildad de la sumisión admirativa de la virtud acrisolada virtuoso él por una convicción baronil veía con emoción y hasta con orgullo aquellas manifestaciones heroicas de la santidad de isabel por las noches aprovechando el sueño de su marido la joven esposa salía del lecho conyugal y se ponía de rodillas rezando largamente a veces luis se despertaba y la cogía de la mano diciendo querida hermana no te mates así descansa un poco sin embargo siempre la dejó en libertad completa para entregarse a sus ejercicios piadosos uno de los mayores escrúpulos de isabel era tener que alimentarse de las contribuciones que habían de pagar los vasallos para librarla de estos temores el duque mandó poner en la mesa pan de sus tierras vino de sus viñas y carne de sus rebaños por lo demás todo lo que había en el castillo era de los pobres ya siendo niña la pequeña no podía soportar la vista de un necesitado sin que el corazón se le partiese de dolor ahora su mayor alegría era remediar necesidades daba todo lo que había en el castillo dinero alhajas ropas provisiones su alimento sus adornos sus vestidos recorría las viviendas de sus vasallos entraba en las casas más necesitadas las proveía de las cosas necesarias y consolaba a los enfermos que había en ellas con frecuencia había recepciones y convites en el palacio y sucedía que la duquesa se veía en la imposibilidad de asistir porque le faltaba el manto el collar el ceñidor los zapatos se lo había dado a los pobres pero alguna vez un manto más precioso aparecía de repente en la habitación traído por los ángeles un día caminaba isabel por la ciudad de eisenac regiamente vestida y coronada de perlas pronto se vio rodeada de pobres que gritaban madre 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 ella siempre misericordiosa les dio su plata y todas las joyas que llevaba y no teniendo más que dar sacó de la mano su guante adornado de una hermosa amatista y se la dio a un por diosero viendo todo esto un gentil hombre que la acompañaba corrió al afortunado y comprando el guante le ató a su casco como prenda de protección divina desde este momento observaba a él más tarde siempre salió vencedor en los combates y en los torneos en otra ocasión estando el duque ausente su mujer dejó vacíos los graneros las bodegas y todos los almacenes ducales al llegar su amo los intendentes salieron a su encuentro indignados de aquel despilfarro bueno dijo él está bien la duquesa y como le contestasen que sí añadió pues eso me basta pero apenas había caminado unos pasos cuando se encontró con su madre que gritaba furiosa ven ven y verás cómo te quiere tu mujer le llevó a su habitación y acercándole al hecho conyugal le decía ves la asquerosa y sucedió una cosa extraordinaria que el duque no vio al gafo repugnante que isabel había puesto allí para cuidarle y acariciarle y sanarle sino al mismo jesucristo crucificado aquella virtud sobrehumana aquel amor a los pobres aquella vida penitente y abnegada se juntaban en isabel con el más tierno amor a su marido pocas veces hubo dos esposos que se amasen como aquellos tan íntima era la unión de sus almas que apenas podían estar separados siempre que podían ella le acompañaba en sus expediciones sin que le asustasen los calores las nieves ni las tormentas cuando el viaje era demasiado largo isabel se quedaba en el castillo se vestía las tocas de viuda y se entregaba con más ardor que nunca a sus penitencias pero apenas le anunciaban la vuelta de su marido volvía a buscar sus sedas y sus joyas y con alegría infantil dice el viejo cronista salía a su encuentro para recibir mil besos en los ojos y mil en el corazón acaso alguna vez aquel sentimiento tan legítimo llegaba a hacerse demasiado humano pero isabel no tardaba en sentir los efectos de la voz divina que se levantaban en su alma un día asistiendo a una misa solemne la duquesa fijó su mirada y su pensamiento en aquel esposo amado que estaba junto a ella y estuvo contemplándole largo rato más sea aquí que al llegar el momento de la consagración viendo en la hostia al señor llagado y crucificado reconoció su falta y empezó a llorar sin consuelo el llanto continuó todo el día de suerte que no pudo acudir a una fiesta que se celebraba en el castillo en uno de aquellos momentos de dulce familiaridad que había entre los dos esposos isabel desató el cinturón de su marido y empezó a curiosear en la cartera que a él estaba unida entonces cayó en sus manos una cruz como la que los cruzados solían llevar en sus vestidos este descubrimiento la impresionó de tal manera que cayó en tierra sin conocimiento aquello significaba la separación de con su marido por mucho tiempo si no es contra la voluntad de dios quédate conmigo querido hermano le decía ella después de volver en sí es un voto que he hecho a dios querida hermana respondía él permíteme partir la lucha fue larga desgarradora al fin ella logró dominarse y sus últimas palabras fueron estas no quiero detenerte contra la voluntad de dios he hecho el sacrificio de ti y de mí vete en nombre de dios y que su bondad vele sobre ti como se decía entonces en alemania luis se había adornado con la flor de cristo para tomar parte en la quinta cruzada durante algún tiempo guardó el mayor secreto por no afligir a su esposa pero al fin era preciso marchar y un día de san juan bautista acompañado de sus condes y sus caballeros dijo adiós al castillo de wardburg isabel quiso acompañarle hasta las fronteras de turinja allí no acertaba a despedirse y caminó otra jornada a su lado después otra al fin el encaseador del duque se acercó a ellos diciendo señor ya es tiempo hay que caminar con más rapidez había llegado el instante supremo los dos esposos se abrazaron entre lágrimas y sollozos luis se dirigió hacia italia para embarcarse a otranto e isabel volvió medio muerta al castillo desde entonces se despidió de sus joyas vistiendo las tristes tocas de la viudez había presentido que no volvería a ver a su marido y así fue luis embarcó pero su alma voló a la jerusalén del cielo antes que sus ojos viesen la jerusalén de la tierra fue la madre del difunto quien se encargó de dar la noticia a la joven esposa ten valor hija mía le dijo vengo a anunciarte una desgracia viendo que sofía no lloraba isabel respondió bastante tranquila si mi hermano está cautivo con la ayuda de dios y de nuestros amigos le rescataremos o querida mía prosiguió la madre ten paciencia tu marido te envía este anillo desgraciadamente ha muerto a señor dios mío el mundo entero ha muerto para mí el mundo y todo cuanto hay de amable en él así decía la pobre viuda con voz entrecortada por los sollozos corriendo como loca por las galerías del castillo y gritando muerto 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 fue el primer ímpetu de dolor no tardó en dominarse ofreciendo al señor aquel cáliz de amargura pero era verdad todo había muerto para ella desde ahora ya no queda nada en su alma más que dios la esposa perfecta se convierte en el más alto modelo de la viuda cristiana los hombres en vez de comprender su dolor se lo aumentan en el castillo se hurde a una conjuración contra ella y sus hijos su primogénito es el heredero de turinja pero los varones envidiosos de los mendigos que recibían sus dádivas y sus favores aclaman como landgrave un hermano de su esposo no contentos con ello isabel recibe la orden de salir inmediatamente del castillo no puede llevar joyas ni vestidos preciosos ni dinero sólo puede llevar su hijo el príncipe heredero y sus tres hijas una de las cuales acaba de nacer baja a pie la pendiente del castillo cargada con la pequeñuela dos fieles doncellas llevan a las otras niñas y el niño se hace a la mano de su madre isabel ya no llora en su cara brilla una resignación divina todo me lo han quitado decía pero aún puedo rezar a dios entra en eisenac recordando los beneficios que durante diez años ha derramado en aquella ciudad pide hospedaje para ella y sus hijos y nadie se lo quiere dar por temor al nuevo señor de la tierra tiene que meterse en una posada cuyo dueño le ofrece para dormir un establo oscuro lleno de trastos cuyos inquilinos han sido hasta ahora los puercos sin embargo está contenta sólo siente pesar por aquellos pequeños príncipes nacidos en cunas de oro pero encuentra gentes piadosas que se encargan ocultamente de ellos y entonces la pobre desterrada más tranquila come dando gracias a dios el pan duro que mendiga cada día una noche estando aún con su marido habían tenido ambos esta conversación señor si no te desvelo voy a decirte una idea dila dulce amiga es casi una tontería repuso isabel quisiera que no tuviésemos más que una yugada de tierra y cien ovejas entonces tú cultivarías el campo yo cuidaría del ganado sufriríamos por amor de dios y seríamos felices al oír esto el duque se echó a reír y dijo oh dulce hermana serían mucho campo y muchas ovejas aún habría gente que nos envidiase ahora isabel podía estar segura de que nadie la envidiaba y además era completamente feliz un día llegaron a warburg los guerreros que habían acompañado al duque luis en la expedición y como amaban entrañablemente a su señor se evitaron de que tratasen de aquella manera a su esposa y gracias a ellos empezó a hacerse justicia el hijo de isabel fue declarado heredero bajo la tutela del usurpador y la madre volvió al castillo fue por poco tiempo ella no tenía nada que hacer entre las danzas los torneos los cantos de amor las intrigas políticas y el mundo cortesano donde todos la llamaban la loca naturalmente este mundo no la miraba con muchas simpatías para alejarla le dieron la ciudad de marburg que va a ser el último teatro de aquella caridad prodigiosa isabel se instaló en una pequeña choza junto a las puertas de la ciudad frente a la choza levantó un hospital donde recibía a los pobres y curaba a los enfermos llamó a todos los necesitados de la comarca para deshacerse de todo cuanto tenía y desde entonces no vivió más que de su trabajo ella misma iba a vender lo que hilaba o tejía solo una joya quiso guardar el manto viejo y remendado que le había regalado san francisco de asís al final de su vida su vestido era el sayal de la tercera orden del pobrecillo de asís y al poco tiempo cuenta un cronista dios ordenó que la que había despreciado el reino terrenal tuviese el reino de los ángeles el amor y la penitencia le habían consumido y agotado en plena juventud 24 años tenía cuando le vino el mal que le iba a conducir a la verdadera vida aquellos últimos días los prodigios se multiplicaban en torno de ella pájaros maravillosos venían a posarse en sus labios cantando dulces canciones las palabras saltaban alegres de su boca y con las palabras el cariño a cuantos la rodeaban el día antes de morir un poco antes de la medianoche preguntó qué haríamos si el enemigo se presentase aquí ahora algo después gritaba huye huye malvado no quiero nada contigo y añadió ya se va hablemos ahora de dios no podrá ser mucho tiempo el canto del gallo la hizo decir esta es la hora en que la virgen dio a luz al niño jesús siguió hablando muy gozosa y al fin exclamó o maría ayúdame dios llama a sus amigos a las bodas el esposo viene preguntando por la esposa silencio silencio al pronunciar estas últimas palabras dejó caer su cabeza y se durmió en el último sueño santa isabel de hungría ruega por nosotros